Nos encontramos en el cementerio municipal ¿Cuánto tiempo hace que repararon esa poeta? Tiene dos o unos cuantos meses La repararon Veo que hay muchos hombres trabajando aquí en el cementerio ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Están remodelizando la capilla Están limpiando todo el área Y se están cambiando las cosas Estamos tratando de poner todo organizado De posición del síndico ¿Qué le van a hacer a la capilla? La están pintando, le van a poner los hierros La están poniendo nueva Para que la podamos sacar beneficio Muy bien, muy bien ¿Y cuántos hombres tienen ustedes ahora mismo laborando aquí Para mantener el cementerio? Para mí está la brigada Hay como 15 hombres con el encargado Se llama John Míralo allá Para que le dé una explicación también Está bien Está aquí con toda la brigada John Nos encontramos en una de las calles principales Aquí del cementerio municipal de Sosuba Y tenemos aquí el nombre suyo, por favor Joan Manuel Sánchez ¿Qué ustedes están haciendo aquí en el cementerio municipal? Yo soy el encargado del Nato del Ayuntamiento de Sosuba Estamos trabajando con lo que es la limpieza De la mano con Che Que es el encargado del cementerio aquí Y estamos trabajando con lo que es la limpieza completa del cementerio Sí, me dijeron que tienen una gran cantidad de hombres trabajando aquí Y todo se ve en muy buenas condiciones ¿Hay alguna actividad especial o esto es algo que ustedes hacen frecuentemente? Trabajamos semanal aquí en el cementerio Todos los miércoles trabajamos en el cementerio En esta semana, por el motivo de Día de la Madre Vamos a trabajar la semana completa en el cementerio Tanto en el de arriba como en el de aquí abajo Vamos a estar dándole mantenimiento completo a los dos cementerios O sea, aparte de este, que es el más grande, ¿verdad? Están trabajando en el otro cementerio En el pequeño, sí Estamos trabajando en el otro Y todos los miércoles trabajamos fijo aquí Gracias Muchas gracias ¿En qué año fue que abrieron este cementerio? Este cementerio lo comenzó Mundito Obrado y lo terminó Aleixi Aleixi de la Cruz Sí, creo que tiene como 20 años por ahí Pero vemos que ya el cementerio está bastante poblado ¿Qué ha pasado? Como que ya hay tantas tumbas, está prácticamente lleno Para la pandemia se murieron hasta de a seis juntos En un solo día y cuatro Pero ya por disposición del síndico Ya con siguiente tierra para allá Ya lo van a ampliar más para allá Ok, entonces el cementerio va a ser ampliado más todavía Sí, señor A por eso es una buena noticia que no sabíamos Sí, ya ellos hicieron gestiones Y nada más están esperando la firma de alguien Para venir a abrir para allá, que consiguemos Vamos a ver el área que usted me está diseñando No sé, pero es bastante ¿Usted es el encargado del cementerio? Sí, señor Estamos aquí para servirle y ayudarle en todo lo que se pueda ¿Cómo es el nombre suyo? Me llamo Juan Ascota, pero me dicen Che Che ¿No le da miedo cuidar esto aquí? No, aquí usted está más cuidado que en todos los lados Porque los muertos no van a hacer daño Pero hay gente que viene a saquear las tumbas Y a hacer cosas No, aquí no pasa eso ¿No? No, aquí no Aquí nunca han venido a romper una tumba No, aquí no se ha robado nada Yo vengo a las ocho Abremos el puertón a las ocho A las doce me voy a comer Vuelvo a las dos Hasta las cinco que viene el sereno Pero hay bastantes tumbas, sí Es que es raro que aquí no lo han reservado para nichos No, ese lado está reservado para nichos Allá, sí Cuando yo llegué Dije que no hiciera más nada Para hacer cuarenta bocas Van a hacer cuarenta bocas más aquí en este lado Estas fueron las que hicieron en la gestión pasada Estas son las bocas que hicieron Durante la gestión de la alcaldesa Ilana Newman Toda esta parte aquí Entonces me dices que en el lado que está aquí vacío A la derecha Se van a construir cuarenta bocas más Muy bien Que se está aprovechando cada espacio De cementerio Lo que me gusta de esto es que Está todo bastante limpio Para ese lado consiguiendo Entonces ese lado aquí Detrás de esa pared De aquel lado Fue que gestionan Para el cementerio Ya porque ya queda pequeño Ya de ese lado Se va a continuar el cementerio Para aquel lado Si detrás de ese lado Hay una finca Que después del otro lado Está la autopista Sí, señor Entonces Señores Nos encontramos en el cementerio municipal Principal del municipio de Sosúa Estamos haciendo un recorrido Debido a la limpieza profunda Que se está realizando en estos momentos Junto aquí al encargado del cementerio Por ahí está la entrada para allá Ah, por aquí que van a hacer la entrada Sí, está la entrada para pasar para allá Por ahí van a abrir Para dar servicio en el otro lado Bueno, si no tiene sentido desbaratar la pared Si no Es un minuto Que hay que tirar una L para allá Sí, claro Y cerrar para allá Y entrar para aquí Claro Amigos de este canal De Félix Corona Presenta Nos encontramos En el cementerio municipal Observando la limpieza Que se mantiene aquí Como las autoridades locales Están dando un servicio Increíble de limpieza En el cementerio municipal Si aquí están partes De los hombres trabajando Es en toda parte Que encontramos hombres trabajando hoy aquí Es una de 15 personas El interés mío Es que todos los municipios De aquí de Sosuba Cuando vengan Allí en su tumba limpia Que se vayan satisfechos y contentos Por eso tratamos de dar Todo lo que tenemos nosotros A nuestro alcance Para que siempre te doy Eso es muy importante Muy importante Para mí es un orgullo Yo venía a limpiar En el cementerio Sí Me siento muy feliz Cada vez que estoy aquí Me siento bien, bien, bien Porque estoy limpiando Área común Que se necesitan estar limpia ¿Cómo es el nombre suyo? Felipe Polanco Polanco Muy bien, gracias San Felipe Sí Sí Esta es una buena oportunidad para venir al cementerio a traerle flores a esos seres queridos. Te invitamos a que vengan, ya que aquí en el cementerio municipal todo se encuentra en perfectas condiciones, todo muy limpio. ¡Gracias!